Han pasado más de seis años desde que ocurrió el sismo que causó grietas en los muros perimetrales de la Escuela Primaria Luis Pérez Verdía, ubicada en el poblado de Xcatán, en el municipio de Zapopan. Pese a latente riesgo, nunca se hicieron reparaciones y ahora con el temblor registrado el pasado lunes, preocupa a padres y docentes la situación. Ahorita ya con ese temblor, pues sí, ya se abrieron más. Yo ahorita por el campo miré y sí se ve bastante y sí está muy peligroso. Pues está demasiado cuarteado ya, ya se ven hasta las grietas y luego pues es como están muy separadas de las paredes, pues no tienen alguno de donde se agarren y pues sí se mueven mucho. De hecho, pasas por ahí y hasta se mueven. El director de plantel, quien apenas llegó en este ciclo escolar, reconoció que existe preocupación ya que las bardas están contiguas a las aulas. Con el pasado sismo del lunes, no nos preocupamos, nos preocupamos porque ya teníamos las bardas en mal estado y sí hicimos el reporte correspondiente a Protección Civil y a Secretaría de Educación Jalisco. El director explicó que pese a que desde 2016 se denunció la situación, aparentemente no se resolvió por los retrasos que se generaron con la pandemia. Señaló que luego de las denuncias que personas de la comunidad hicieron a través de redes sociales, ayer Protección Civil realizó una revisión de las instalaciones. Gracias a Dios no hay un daño mayor, es el mismo problema que ya teníamos en los anteriores. Ya la recomendación que nos hace Protección Civil es de que totalmente quede prohibido pues estas áreas, que los alumnos no se acerquen. Por eso colocamos esas vallas para que los alumnos no pasen a esta área. Indicó que por parte de la Secretaría de Educación se pidió a la escuela que realizara el reporte a través de la plataforma de Recrea. Hoy se pudo observar a personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan en la escuela, analizando los daños. Pues sí me gustaría que esto se agilizara lo más posible humanamente para que pronto se empezara con la construcción de las bardas. Tiene que ser una demolición total de las bardas y se van a construir totalmente. En este plantel estudian 208 alumnos en el turno matutino y durante la tarde acuden alumnos del COBAEJ. Ante ello el llamado urgente a que se atienda esta situación. Dalia Rojas, Meganoticias.